El colectivo en su tinta está compuesto por Álvaro García, Ronald Holguín, Ana Cristina Bedoya, Julián Martínez y Alfonso Silva. El colectivo en su tinta surgió de la idea de crear un grupo que trabajara en función del grabado que pudiéramos realizar exposiciones tanto nacionales como internacionales y al mismo tiempo poder aglutinar los hortos artistas que se encuentran en Pereira. Es importante que en el departamento y a nivel nacional se nos conozca como ciudad de grabado. El grabado es una materia que en este momento tiende a desaparecer pero definitivamente es importante que siga sobreviviendo porque hace parte de las artes plásticas y tenemos que darlas a conocer porque muchísima gente desconoce en qué consiste el grabado. La intención del colectivo hacia el futuro es seguir creando espacios para exposiciones y tener la posibilidad de proyectarnos internacionalmente. El colectivo en su tinta sigue conectado con estados culturales. El colectivo en su tinta sigue conectado con estados culturales. El colectivo en su tinta sigue conectado con estados culturales. El colectivo en su tinta sigue conectado con estados culturales. El colectivo en su tinta sigue conectado con estados culturales.